Que juraba que si entraba en la isla de Jamaica, le había de cortar la cabeza. Levanto la vista de las palabras de Ojeda que veo para olvidarte, y para olvidarte veo un sorbo de vino color caoba. Para olvidarte, miro el anochecer vidriando el perfil de las cosas, tan hermoso. Como un orfebre clima o una medalla, estoy acadeado en olvidarte. Sé que hacerlo es curtir en vez de adelantar lo que de todas formas me iba a traer el tiempo. De las curiosas invasiones vikingas he leído, quedan hoy solo el nombre de siete afluentes del nieto. ¡Qué alegro! Sé también que no puedo limitar este olvido que inicio, y que un día borrará tu nombre, tu historia, este puente. Pero hoy necesito fundar una distancia entre los dos, fundar un laberinto para perder tu boca y tu memoria, para que todo objeto, llave o mapa, deje de ser letra de tu nombre. Después de tantos años y tantas soluciones, hoy me impongo el olvido. Espero que, asombrada, entenderás por qué. Tú, bella y exacta como lo son las rosas, y capaz de trenzar una sola de arena para atarme otra vez. Acariciaré minucioso otra piel para olvidarte. Ahora, señor Jacinto y el tigre son idénticos. Voy a gozar contra ti todos mis sueños, toda mi desesperanza, toda mi poesía, todo lo que sea. Bueno, Instrucciones para brindar un corazón era un libro, bueno, bastante adormentado, un libro de juventud. Yo creo que cuando estamos enamorados, desenamorados, en fin, bajo los poderosos efectos del amor, somos todos poetas. Los biónticos poetas son los que el resto de su vida, ya no enamorados, son capaces de seguir escribiendo. En fin, yo, digamos, durante ese tiempo vivía en estado de gracia, no se me ocurría que uno pudiera escribir de otro modo, y luego me di cuenta que las cosas eran diferentes y que realmente escribir poesía eran los sencillos. De alguna manera algo parecido a un oficio. El siguiente libro, como ha mencionado Eduardo, se llamó Libro de las Sombras. En fin, como tantas cosas, se me ocurrió por pura envidia. Yo tenía un amigo que sigue siendo un poeta de éxito, que acababa de escribir un libro que se llamaba Sol. Y realmente el libro era sorprendido, estaba todo lleno de hallazgos. Era una información sobre el Sol y sus propiedades físicas y emocionales y sus símbolos. Y yo, esto que me lo contaba en un tren de sí, pues se me ha publicado algo tan bueno que es el Sol. Fíjate lo que da de sí o de Sol, claro, es que el Sol, el Sol es mucho Sol. Pues la sombra es casi tan importante como el Sol. En realidad es gracias a lo que sabemos que existe el Sol. Total, que esto de la sombra tenía bastante jugo. Empecé a imaginar, a pensar sobre la sombra. Acabé escribiendo un libro que se llama Libro de las Sombras. Acabé haciendo una antología de cuentos de la sombra, haciendo una tesina para la universidad de cuentos sobre la sombra. Es decir, la de la sombra realmente sí que tenía un fin de edad sombroso. Del Libro de la Sombra, dos o tres poemas, no me acuerdo. Una cosa de la relación de este libro, como ha dicho Eduardo, ganó un premio de poesía. Un premio de poesía de la Diputación de Soria. Y sucedieron dos cosas muy notables. Una, que cuando fui allí a la entrega y vi el jurado, el jurado estaba superfacto porque, no sé por qué, habían llegado a la conclusión de que el autor debía ser un sudamericano de los 50 años. Era de Madrid y tenía 23. Y la segunda cosa asombrosa es que la Diputación de Soria hizo una edición del libro. Es una edición del libro que es esta, que tiene del orden de 25 ratas del tamaño de Escofido por Escondido. Eso es una versión. Es un libro tuneado. Y lo único que realmente yo había hecho a propósito es un libro que tiene algo como de, digamos, de viaje de la cordura a la locura. Entonces, al final de este libro hay un poema en el que yo deliberadamente pongo, no soy capaz de encontrarme y no quiero entretenerlo, pero pongo, vaso de leche bien caliente, vaso con B y bien con U. Ponen un asterisco y ponen abajo, por expreso deseo del autor. O sea, 25 ratas y la única que... Exactamente, ahora mismo es un libro, pues, de biblioteca, claro. Se mejan de engendros en el que te digo. Bueno, yo luego, en una especie de obras completas, así, presentando, prematuras, pues, lo entregué y corregido, cosa que pierde bastante interés, ¿no? Bueno, voy a leer algún poema de libro de las sombras, que, como digo, es una especie de recopilación, no lo he dicho, es una especie de recopilación de cómo se ha visto, considerado, percibido en la sombra a través de la historia y de la geografía. Digamos que, siendo todo puramente imaginario, lo asombroso, lo que da la razón a estos psicólogos que piensan que hay un fondo, digamos, común, un imaginario colectivo, lo asombroso, como digo, es que, cuando me puse a estudiar la sombra de verdad, que todo lo que yo había imaginado, para algunos, no había sido folclore, mitología, había sido verdad. Canción de caza del pueblo de Kukonek. Que el sol sujete como un clavo el cielo blanco sobre esta cacería. Que cada color salte del arco con su propio veneno. Sí, porque ya hemos soplado humo sobre nuestras cabezas, ya hemos sacrificado un lobo alimentado con palomas. O noche, hemos dejado nuestras mujeres de orejas pequeñas en las chozas. O noche, de lejos traigo un canto para ti. O noche, que aprietas en tu tuño de mar, y de ten tu mordedura sobre los cacedores. O, inaportable, dejamos tomar tus criaturas. Mira que, si volvemos en caza, darán nuestras almas a los niños, y no tendremos otra bebida que finir. Oh, madre noche, que he compartido el sol con mi enemigo. Oh, madre noche, que amamantas al día. No te fijes en mí, para que no esté triste, para que no me muera. Yo, de un apócrifo ciclo de poemas de un pueblo nórdico, que se llama el ciclo de Havn, este tema. Hay cinco formas de destino. Forma de anillo, de planta fundamental, de umbral, de agua quieta, de brazo. El primer es el que corresponde a los príncipes y hombres de la vida. El segundo lo padecen aquellos que viven sin orden, los que escuchan ruidos en la niebla, los que mueren de cuchillo o morrerla. El tercer destino se representa a una mujer, tatuada sobre un hombre y sobre su corazón, una corona, y simboliza a aquel que conoce su verdadero ser. El cuarto es mi destino y nada de él me ha sido revelado. El quinto fuerza, que otro sea su ley, como los enamorados y las sombras.